Dieguito, bueno, y yo estamos desarrollando un editor de texto multiplataforma. La verdad que, porque crear un nuevo editor de texto, siendo que tenemos el genial FISA de Beam, tenemos Ninja IDE, bueno, básicamente es que encontramos que había una idea muy, muy, muy interesante que se llama TextMate, o alguna implementación como Sublime, que nos permite utilizar la magia de Unix para realizar comandos sobre nuestro texto. La idea fue agarrar ese conjunto de bundles que son open source y hacerles una implementación en Python que se puede utilizar en cualquier plataforma. Bueno, una de las dificultades que tuvimos fueron que la librería de expresiones regulares de Python no soporta las expresiones de Ruby, porque realmente muchos de los bundles están hechos en Ruby y tuvimos que portar Oniguruma. Gracias a la gente de Poku no tuvimos que terminar el proyecto y hoy en día están dando. Y bueno, básicamente TextMate lo que propone es que vos tengas un conjunto de snippets con unas expresiones regulares muy locas, que ahora van a ver como por ejemplo se define una clase con muy pocos keystrokes y comandos, que también hacen cosas locas, como mostrar en un browser la salida de tu programa. Y qué más, macros, problemas técnicos, vamos, tú puedes. Bueno, TextMate implementa todos estos comandos a través de llamadas a procesos y estos procesos reciben entrada estándar, salida estándar y variables de ambiente. Casi cualquier programa, casi cualquier lenguaje, te permite trabajar con variables de entorno. Así que dijimos, esto es muy sencillo de implementar. ¿Esta es la tuya? Bueno, seguí hablando. Ahí está. No hay que hacer por vencido. Bueno. Básicamente lo que queremos hacer es dar a conocer el proyecto. Hicimos un sprint, conseguimos dos desarrolladores interesados y lo que por ahí nos está faltando es empaquetar el proyecto en un punto dev, generar un exe, corre en Windows gracias a Cywin. Y bueno, ahora van a ver... Cómo... Cómo se ejecuta este... Bueno, todavía no tenemos... Este es el artwork creado por mi hermano. Tenemos dos versiones. Tenemos la versión simpática y la versión loca. Bueno, ahí está viendo el editor. El editor tiene un administrador de proyectos. Esa es la versión original. Es la versión psicótica, la que quizás más nos gusta, pero creemos que la versión simpática va a ser más... Para un ambiente más amplio. Para por ahí los que estén acostumbrados o hayan oído hablar de TextMate, esto sería el equivalente al bundle editor de lo que tiene TextMate. Ahí están todos los bundles definidos, o los bundles que están ahora instalados en Primatex, o en mi instancia de Primatex corriendo. Y hay, por ejemplo, bundles para, qué sé yo, de todo tipo, HTML, CSS, N. Pueden googlear en GitHub y encontrar montón, montón de bundles más. En particular, qué sé yo, el de... Este creo que es el de... Si lo veo ahí bien. ¿Pyton? Sí, tienen comandos, snippet de código que pueden ejecutar, templates y un montón de otras cosas más. Me gustaría mostrarles... Un snippet corriendo. Un snippet corriendo. Vamos a hacer así. ¿Tenemos tiempo de tora? ¿Tenemos tiempo de tora? No. Vamos. Vamos. Corre. ¿Y la otra? Bueno. Sí, no, viene...